Y abrimos nuestro resumen del deporte con lo que fue la presentación anoche de la franquicia del NOA para el Super Rugby América. Sí, se viene Tarucas, el equipo de la región, conformado por jugadores de Tucumán, Salta y Santiago del Estero, que estarán disputando este certamen de rugby profesional. Fernando Renta Mora será el CEO de esta franquicia y obviamente los avales oficiales del gobierno y también lo que propone Jorge Roquiaferro para solventar económicamente este proyecto deportivo. Sí, sí, la idea primero es no intervenir con lo que es el campeonato tanto regional como tucumano, no intervenir con la fecha. Supongamos que si la fecha se juega el sábado, nosotros jugaríamos el viernes por la noche en el Lontenis. Sabemos que está enarmado el proceso del plantel, está algo que trascendió ya, pero de pronto, bueno, ¿va a tener identificación este equipo? Va a tener mucha identificación, acuérdense que la camiseta es naranja, el equipo lo arma, el alto rendimiento de la UAR. Y bueno, la idea es despertarle un poco la pasión que tenemos los tucumanos y lo sumaremos, tanto Santiago como Salta, se sumarán a todo este gran proyecto que tenemos del norte argentino. Sí, sí, este es un trabajo que se está haciendo ya casi hace dos años donde hablamos por primera vez de la franquicia, donde empezamos con reuniones, reuniones, reuniones y bueno, y acá estamos, somos 20, 30 y toda una provincia y todo el norte argentino atrás de esta gran ambición que hoy, hoy nace. Y pasa a ser el antes y el después del rugby en el norte de la Argentina. Hoy nace el rugby profesional. Fernando, sos el CEO, pero detrás tuyo hay un gran equipo y hay un respaldo muy fuerte, ¿no?, del turco. Sí, bueno. Dame unas palabras, decime algo. Bueno, no tengo palabras con Jorge Ferro, con el turco, como le dicen todos, como el loco. Y esto yo siempre digo que lo que hace en historia son los locos. Y él es uno de esos locos que van por su pasión, que es el Tucumán Long Tenis, por su pasión, que es Tucumán, por su pasión, que es el rugby. Y si yo les viera, a ver, si les contaría por ahí la infidencia de las conversaciones con la Guardia y con todo lo demás, ustedes van a decir, está loco, pero bueno, sí, está loco. ¿Había que pelear? Había que pelear y mucho. Se peleó. Se peleó mucho, lo pudimos sacar adelante y hoy estamos acá largando este gran proyecto. Y no dudo, no dudo que estamos todos atrás. ¿Pero tu condición cuál era? ¿Te plantaste con algo? No, con lo único que yo me planté con el color de la camiseta que tenía que ser la naranja. Eso es con lo único que me planté porque era lo único que yo no podía hacer. Tuvimos muchas discusiones, muchos desencuentros. Yo quería que sea la naranja mecánica. Acepté que sea taruca y ellos aceptaron que sea la naranja. Mira, bueno, se pusieron de acuerdo ahí. ¿Y este equipo va a tener identificación para la gente o cómo van a trabajar para lograrlo? Acá el entrenador probablemente sea un cucumano. Después va a haber una bolsa de jugadores. De esa bolsa de jugadores se sacarán jugadores. Me imagino que un Nicolás Sánchez si se queda jugará. Un tostado si se queda jugará. ¿Qué sé yo? Ya tiraste dos nombres. Sí, bueno. A ver. ¿Van a hacer un esfuerzo? Nosotros vamos a hacer un esfuerzo. Guarda, ¿no? Son totalmente amateurs los dos, acá en Argentina. No cobran un mango. Es más, se pagaron el pase. Que vale 3.000 dólares y se lo pagaron ellos. Se lo pagaron. Sí, correcto. Bueno, sería lindo contar con ellos, ¿no? Llenaría la pancha. Fantástico, fantástico. Vamos a llenar lo mismo.